¡Hola gente de YouTube! Esta semana, continúo con la presentación de mis tres ídolos, y hoy le toca a Sam Hauser, otro genio de los videojuegos. Sam Hauser, nacido el 24 de mayo de 1971, es un productor y desarrollador de videojuegos británico. Es el cofundador y presidente de Rockstar Games y uno de los creadores de la franquicia, Grand Theft Auto, siendo el director y productor desde el tercer juego. Él, es el responsable de llevar la serie a la era de la ambientación 3D, recreando ciudades reales bajo motores completamente 3D y lograr grandes ganancias con la saga durante la sexta generación de videojuegos. Nació en Londres, hijo de la actriz Geraldine Morphat. Además de ser acreditado como productor ejecutivo y coescritor, también es el nuevo creador de la nueva saga Acta junto con su hermano Daniel. En Grand Theft Auto III, sus responsabilidades fueron, según sus propias palabras, militantes en asegurar que el juego tuviese un aspecto, un sonido, una historia y una idea que funcionaran. Su descripción de la saga como conjunto, es que los tres videojuegos Grand Theft Auto de sexta generación forman una trilogía, dando a conocer su distorsionado punto de vista de la costa este, alrededor del comienzo del milenio, seguido por una reinterpretación del Miami de la década de 1980, y por último, su punto de vista de la California de comienzos de los años 1990. Luego, sobreescribió la historia de Grand Theft Auto, Vice City, en el cual los hechos ocurrían dos años antes de la historia de Tommy Versetti, GTA Vice City, en 1986, en GTA Vice City Stories ocurrían en 1984. Como el productor ejecutivo y coescritor de la serie Grand Theft Auto, Hauser ha producido más recientemente Grand Theft Auto V. Ahora los invito a ver un instante de una entrevista a Sam Hauser, para que lo vean y escuchen. Creo que lo que más queremos hacer es crear un juego de PlayStation 3, es un mundo realmente realizado, realmente inmersivo, viviendo y respirando. Esto es lo que vivimos. Cada cinco o seis años, una increíble compañía como Sony, viene a venir y te da este maravilloso nuevo equipo de equipamiento, que te permite comenzar a deslocar tus visiones y deslocar tus sueños que has estado teniendo, por tanto tiempo. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.